¡Hola! Que son todas increíbles O sea, son juguetes Pero esto de dónde ha salido Bueno, igual los 25 no Pero son 25 juegos Estoy redondeando a 25 Que tenéis que tener la Weasleys Que tenéis que estar atentos Que tenéis que mirar Que tenéis que pegarles un ojo Porque son, en serio, que son la hostia Era uno detrás de otro diciendo Pero si es que es mejor que la anterior No sé qué ha pasado No sé de dónde ha salido tanta joya Pero la voy a poner aquí ahora Tocu, 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 rapidito Con los links en la descripción Por si queréis mirar Algunos tienen la demo Algunos ya han salido Que ahora lo iré diciendo Otros salen el año que viene Vete a saber Pero en serio que O sea, la gran mayoría de todo esto Son juegarrales Espectaculares O sea, que vamos a Vamos a O sea, que Estás vacilando Es clickbait ¡Ah! Un poco Pero Pero en serio que son la leche Believe me Right and Down Es un jueguecito español muy petit Que sale ahora el 18 de octubre Y es un roguelite de mazmorreo Tú coges a tu personaje Y te vas moviendo por fases Cada fase es una mazmorra Que está todo dividido en fichas Y solo te puedes mover Ahí está la gracia O a la derecha O abajo Ni izquierda ni para arriba Tienes aquí Y la puerta está aquí abajo Tienes que ir moviéndote así como en escalera ¿Sabes? O como tú lo vayas gestionando Cada ficha Pues pueden ser enemigos Con los que te tienes que pegar Que te hacen un daño Y toallos también Tienes pociones Tienes dinero Tienes objetos Que te dan habilidades pasivas Y la coña es que eso Lo vas acumulando Y vas variando Lo que te dan las cartas En cada fase que vas avanzando En diferentes biomas Es espectacularmente adictivo Yo no me la vi venir Y nos quedamos no sé cuánto rato Aquí dentro O sea, pegarle un ojo Right and Down Muy chulo O sea, el mejor de todo Lo que he jugado Es Right and Down Backpack Hero Backpack Hero También es un roguelite de Mazmorreo Pero la gracia de esto Es que se centra exclusivamente En la gestión del inventario Este de momento sigue con la demo Y está en Early Access Entonces la coña es eso Que llevas un ratoncito Con una mochila En la mochila vas acumulando cosas Que son pues Las armas Los ítems que te dan habilidades pasivas Los objetos que puedes usar en combates Combate por turnos Y tienes que ir avanzando Por la Mazmorra Y gestionando esa mochila No puedes O sea, el espacio que tienes Es el que tienes Así que se crea Una sincronía muy chula Una sincronía Una sinergia Es una palabra más guay, ¿no? Entre los combates por turnos La elección de la sala A la que vas a ir Por si te la vas a jugar más o menos Y toda la gestión de inventario Rollo Resident Evil ¿Sabes? O sea, es maravilloso O sea, este El Backpack Hero Es lo mejor que provee O sea, el mejor de todos Let me tell you about the friends That invested all they had On a shady site That looked like a scam It said, buy this magic card To play the coolest game And fight against your friends With no consequence "...machilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesmachilesm Friends vs Friends es el juego nuevo de mi desarrolladora española fetiche, ¿vale? Que es Brain Wash Gun, que es la gente de Non-Gunz y The Longest Road to Earth y bla bla bla. Es un juego que en directo lo jugamos bastante en su día en su versión de Ichi.io. Ahora es más grande, es mejor, es más loco. Y es un FPS 1 vs 1 en fases muy pequeñas, al mejor de 3. Pero la gracia es que tienes una baraja de cartas que tú puedes modificar y hacer lo que te dé la gana. Entonces esa baraja de cartas se centra en armas, curas, mejoras para ti y putadas para el otro. Ya está, fiesta absoluta. O sea, este es el eSports del futuro. Este juego es maravilloso, me flipa, lo quiero ya muy fuerte. La banda sonora es increíble, el aspecto gráfico es brutal, es divertidísimo de jugar y muy sencillo de aprender. Luego ya empieza, cuando empiezas a saber jugar es cuando ya se complica. Porque ya vas buscando las cabezas. Es una puta maravilla y es de todo esto, de todo esto, el mejor juego de todos. Todos los juegos que he jugado son el mejor juego de todos. O sea, es que vais a flipar. Friends vs Friends. Tombstar es un Enter the Gungeon, ¿vale? Pero como más cookie y la verdad es que yo pensaba que diría, bueno, pues voy a jugar un rato y a ver qué tal, ¿sabes? No, está muy chulo, tiene alguna idea bastante guay, gráficamente muy bonito, el gameplay es agradecido. O sea, mola, otro roguelite de este, como un Enter the Gungeon, o sea, no se esconden tampoco. Pero es muy chulo y está muy guay. Todavía tienen demo y está ya a la venta este, lo podéis probar, pegadlo un ojo. Si es que, si os digo que está la demo, pues lo probáis y ya está. O sea, a mí me gustó. Es el mejor de todos los que probé, no, pero me gustó. Está guay. Completely stretchy and uncomfortably sticky. Esto es un juego que se vio en uno de los festivales estos últimos, no sé, en el Guerrilla Collection o algo así. Y es un juego que llevas una mano loca, de estas que se pegaban a los sitios. Entonces, gráficamente muy bonito, todo color es pastel y tienes una mano que es un gancho. Entonces tú te pegas algo y te vas moviendo. Es una idea muy chula, es un gameplay muy divertido. El juego no tiene nada, está totalmente vacío. Pone coming soon, no sé cuándo saldrá. O sea, la idea es guay, es bonito, pero en dos minutos te has cansado. Pero cuando lo veáis y lo podéis volver a probar, que ponen demo y tal, pegadlo un ojo porque, a ver, es curioso. Pero es que no tiene nada. O yo no lo encontré, que también puede ser, porque soy muy paquete. Pero bueno, es un juego curioso de verlo o de probarlo, pero ya. The Forgotten Castle es un juego también español que está haciendo un equipo muy pequeñito. La ambientación está chula, tiene algunas ideas guays y otras que se tienen que ir arreglando muy fuerte. Porque no, porque no. Es demasiado difícil, es frustrante. Pero bueno, que estar en ello, ¿sabes? O sea, me han dicho que estar en ello. Y es curioso porque tiene cosas que están muy guays y otras que hay que ir retocando. Pero bueno, es un proceso bonito de verlo. De Forgotten Castle, si queréis pegar un ojo, pues ahí está. The Night Witch es el nuevo juego de los Super Mega Team. El de Super Mega Oso, Mega Team, no en cuanto. Que son los de Rise and Shine, que es un juego que yo hice la review en este canal y me pareció brutal. Pues esto es un Metroidvania, pero llevas un personajito que vuela y va pegando tiros a los dobles joystick y tal. O sea, es increíble. O sea, el juego es chulo, la jugabilidad es muy guapa. Y el aspecto gráfico, o sea, artístico, todo. Es increíble de la parra. Pégale un ojo. Aún tiene la demo por ahí y sale el 29 de noviembre de 2022. Estad atentos a esta mierda porque es que tiene pinta de ser un Metroidvania increíble. Yo jugué la demo y me pareció brillante. O sea, que bueno, ahí lo tienes. Otro de estudio español. Es que, es uno... O sea, este juego... Este juego, te voy a decir una cosa, escúchame. Es el mejor juego que jugué en el Metroidvania de demos. El mejor juego de todos. O sea, es increíble. Pégale un ojo. Gambrella. Desarrollado por Doinksoft y publicado por Devolver. Tu publisher de confianza. La cosa es que esto han decidido dejar la demo. Sale en 2023. Pégale un ojo. Tiene una jugabilidad increíble. O sea, es espectacular. Es el juego este que llevas un paraguas que es escudo y es escopeta. Pero la coña es que la movilidad del personaje, gracias al paraguas, es brutal. No te la ves venir. Entonces, cuando empiezas a gestionarlo es cuando empiezan los combates complicados. Y ahí te das cuenta de cuántas capas tiene esta movilidad. Es espectacular. Es espectacular. Es un juego... Es exploración Metroidvania. Pégale un ojo porque es lo mejor que probé yo en el festival de demo. Demográficamente espectacular. La historia tiene muy buena pinta. Y el control es que no lo ves venir. O sea, es increíble. He dicho increíble muchas veces. Es que este juego, no lo vais a creer. Es el mejor juego que jugué en el festival de demo de Steam. Es espectacular. Miradlo. Tenéis links en la descripción. Todos. Mirad Gambrela. Jugad Gambrela. La demo. Es que os va a volar la cabeza. Summer Trip Cruise. Es posible que este sea el mejor juego que jugué en el festival de demos. Muy probablemente. Como todo el resto. Oye, este es un juego que es de Jam. Se creó una Jam y ganó. Y ahora está en Steam. Tenéis la demo todavía para descargar. Pone Coming Soon. Y básicamente es llevar el Costa Concordia. ¿Vale? Tiene... Tienes un barco. Tienes 400, 500, 2.000 pasajeros ahí dentro. Y tienes que ir de punto A a punto B. La garacita está en el control. Que es bastante complicado hacerse a él. Y eso que es un puto volante y un acelerador. Y ya está. Pero ahí está la coña. Que tienes que llegar en un tiempo concreto. Sin perder a demasiados pasajeros cada vez que te chocas. Y tienes que recorrer unas islas muy bonitas. Y llegar hasta la zona que toca. Tienes que pasear a la gente para que haga una foto de algún edificio. Y llegar al punto. Y ya está. Con esta idea tan simple. Tan tonta. Con esos gráficos. Tan bonitos. Que os te lo he dado al micro. Es un juego divertidísimo. Y muy complicado. Es... Es... El mejor juego que jugué en este festival de demos. Minaldo. También español. De aquí. Es que... Estamos que nos salimos. ¿Eh? Benje. Benje. Benje Full. Guardian. Moon Rider. Eh... Esta es vuestra mierda. Esto es probablemente el mejor juego. No sé si lo había dicho. Que probé yo en el festival de demos. El mejor. Wavetail es sin duda el mejor juego que probé en el festival de demos este de Steam. O sea, espectacular. Es un juego que estaba en Stadia. Eh... Hasta siempre. Que está en Coming Soon. No sé exactamente cuándo sale, pero no creo que le quede mucho. Con un doblaje al español que flipas. Y la gracia de este juego es que es como un mundo ahí grandecito, más o menos. Que está todo inundado. Y tú te mueves por el agua deslizándote. ¿Por qué? Porque debajo de ti hay como una sombra. Como una doble tuya. Algo raro. Que tú vas andando sobre sus pies. Es súper cuco. Entonces cuando quieres acelerar, pues ella acelera contigo. Y el movimiento, lo más parecido que yo recuerdo ahora mismo a este juego, es el de Puzzles. Que era brillante el movimiento de ese juego. Pues es algo así. Tienes que ir por las islas. El combate no me vuela la cabeza, te voy a decirlo. Pero solo por la exploración, solo por el movimiento por el agua, merece la pena total y absolutamente. Está la demo todavía. Miraldo. Porque es precioso. Y en serio que la jugabilidad es una locura. O sea, es como un baile por encima del agua. Súper chulo. Miraldo. El mejor juego que probé. Con diferencia, sin ninguna duda. Y no va a haber otro mejor. The Bunny Graveyard. Este igual es mejor. No lo sé. Es claramente el mejor juego que probé en el festival de demos. The Bunny Graveyard es un juego que empieza muy lento. Tú eres un guante, eres una mano. Y tienes que ir al jardín de la coneja. Entonces le ayudas con cosas. A plantar unas plantas. Bueno, vas a plantar un gorrino. O sí, igual si lo riegas. Hacer unos minijuegos con el resto de manos que están por ahí. La cosa es que evidentemente hay una subtrama muy oscura, muy jodida, muy desagradable. Es un juego más o menos de terror. Hay algún susto que te comes en la demo y demás. Pero tiene muy buena pinta. Eso sí, el inicio es muy lento. Se me hizo un poco cargante. Pero cuando empieza a arrancar esa subtrama. Cuando haces, hostia, esto está molando bastante, ¿sabes? Un rollo Pony Island. Una mierda parecida. Pero un gameplay distinto. Porque empiezas con lo de la mano. Creo que luego tiene toques de aventura gráfica y demás. Vas haciendo. Va variando. Pero cuando empieza la trama buena es cuando se acaba la demo. Y haces, hostia. Sin duda, yo no creo que me equivocarme. Si digo que el mejor juego que probé es el festival de demos. O sea, pegadlo un ojo. Sale a finales de 2022. Está la demo. Probadlo. Muy chulo. Scar Sabov es, sin ningún tipo de duda, para nada el mejor juego que probé. O sea, no. No. Pero tiene toques muy guapos. Es un juego que empieza que se ve como muy bien. ¿Sabes? Es un Souls-like otra vez. Te mueres. Apareces en la hoguera y demás historias. Pero va con armas. Tienes una espadita, pero va a tiro limpio. ¿Vale? Las armas las puedes ir variando con diferentes elementos. Hay ciertas mecánicas en este juego que están muy guay. Que están bien pensadas. Lo que pasa es que creo que el tema Souls no le queda nada bien. Porque la dificultad es un poco rara. La exploración es un pelín aburrida. Y el combate no... Es que no. No acaba de... Y eso que cuando empieza con los elementos es cuando mola de palos. Si está lloviendo, la electricidad hace más daño. O sea, tiene detalles muy chulos. Pero el rollito de tener que repetir y volver a hacer en un combate que de inicio es bastante soso. Y que la exploración es aburridilla. Le hace más daño. Le hace más mal que bien. Eso sí. Tienes una protagonista que es una... 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 Biotécnica. Xenomórfica. No sé qué. Que es científica. Entonces la coña de esto es que tienes que ir investigando a los enemigos que van matando. Incluso a algunos bichos del escenario. Para entender cómo funciona su sistema nervioso. Y así resolver algún puzzle. Esas cosas son muy guapas. Están muy bien. Y la ambientación es chula. Pero creo que le falta. Está en Coming Soon. Creo que sale en breve. Pero para mí le falta. Le falta un poquito. Pegadle un ojo. Porque igual a vosotros os flipa la cabeza. ¿Sabes? A mí me dejó un poco... Blof. Entre hitbox y tal. Fallitos. Y que era un pelín aburrido. Hasta que empieza eso un poquito a... ¿Sabes? Bueno. Ahí está. Scars Above. Ahí lo tenéis. Vosotros mismos. Está ahí Coming Soon. Rhythm Sprout. Llevas una cebolla. Que van dando al ritmo de una música chill. Muy guay. Luffy. O sea. Es un juego de ritmo muy chulo. Ya está. No tiene más. Es bonito. Y es gracioso. Y se va elaborando. Juego de ritmo. Lo de siempre. Pero llevas una cebolla en chándal escuchando música. No sé qué más quieres en la vida. Pero está la demo. Y sale a principios de 2023. Miraldo. Scald. Against the Black Priory. Priory. Es como. Es un juego de rol. Como de antes de los videojuegos. Mediado de los 70. O sea. Gráficamente espectacular. El único problema que tiene. Para mí. Es que está en inglés. Y es un inglés elaborado. Es un inglés complicado. De momento no hay más idiomas. Así que buena suerte. Pero es como jugar una partida de rol. En un juego muy antiguo. Con un aspecto gráfico. Muy antiguo. Pero muy chulo. Tomando tus decisiones. Con combates por turnos. Es una puta locura. O sea. Me encantó. O sea. Con diferencia. Con diferencia. Lo mejor que probé. En este festival de demos de Steam. Mucho lore. Muchísima narrativa. Mucho texto. Mucho escoger opciones. Es muy loco. Pero está en inglés. Y punto. También editor de Rob Fury. O sea. Si os mola el rollito este. Pegadle un ojo. Está la demo todavía. Puedes jugar al prólogo gratuitamente. Y el juego sale en 2023. Es espectacular. Es sin ningún tipo de duda. Lo mejor que jugué en el festival de demos. Tiene la pega ese. El de inglés es muy complicado. Pero las imágenes. El pixel art. Increíble. O sea. Pegadle un ojo. Ahora. Denso. Denso como vamos. Como un puré dentro de un cuerno. Pero miradlo. Papercat Mansion es. Me podría equivocar. Pero para mí. Lo mejor que jugué en el festival de demos de Steam. Es una especie de roguelite. De supervivencia. Con terror. Y todo está hecho con papel. Como si hubiera sido papiroflesia. Todo. Tiene cosas que no acabo de entender. Tiene como tres capas. Digamos. Como un mundo en el que hay combates. Un mundo en el que hay puzzles. Y un mundo en el que hay hielo. Que no lo he entendido todavía. Es que tienes que ir moviéndote entre esos tres mundos. Lo que pasa es que el combate es bastante flojo. Es más que nada una molestia. Ahora. El tema de los puzzles. El tema del aspecto gráfico. Cómo juegan en esos puzzles con el tema de los papeles. De que sea todo papiroflesia. Sea todo cartones y demás. Es brillante. O sea. Me voló la puñetera cabeza. Tiene ideas chulísimas. Y además. Cuando te pasas una fase. Es como un musical. Y una canción súper chula. Que te hace como un resumen y tal. Es una puta pasada. Sale en 2022. No sé si ya dirán algo. Y tiene la demo todavía. Pégate un ojo. Porque es que todo. Incluso la narrativa de las mejoras. Y más historias. Está metido dentro de esa idea. De mundo de papel. O sea. Es muy muy chulo. A pesar de cosas que no acabo de entender. Como el combate y demás mierdas. Pero en serio. Pégale un ojo. Es muy muy guay. Y sobre todo. Es muy muy original. A nivel gráfico. Y de mecánicas. Y de. La narrativa. ¿Sabes? El puzzle de narrativo. Me lo acabo de inventar. ¿Por qué? Porque es el mejor juego que jugué. La demo de Steve. Y ya está. Asterigos Curse of the Stars. Este. Con total diferencia. Sin ninguna duda. Es el mejor juego que jugué. En la demo de Steam. ¿Por qué? O voy a decir por qué. Porque es el Dark Souls. Bien. ¿Vale? O sea. El Dark Souls. Bien hecho. Ahora lo estamos jugando en directo. La idea es pasármelo igual. Más adelante hacer un vídeo. Es un Souls. ¿Vale? Con todo lo que implica ser un Souls. Pero han cogido todas esas mierdas. Que son puto estomagantes. Y que estamos ya hasta aquí algunos. Y han dicho. No, no. Las vamos a quitar. ¿Qué quieres? Pause. Cuando quieras. ¿Qué quieres? ¿Que en pause. En mitad del combate. Cambiar de arma. Cambia de arma. ¿Cómo? ¿Que tienes que subir habilidades? Aldo. A mitad de combate. Da igual. No nos importa. ¿Sabes? ¿Para qué sirven las hogueras? Para guardar. Pero. ¿Solo se puede guardar así? No. Pues pause y guarda. De por culo. O sea. Tienes un arma que hace un parry. Que prácticamente va solo. Sí. También. O sea. No es la suda. O sea. Es el Souls más accesible de la historia. Pero es que además se ve súper bien. Y es muy divertido de jugar. Y tienes. Es una mezcla muy buena entre Souls y Hakan Slice. Lo han mezclado todo. Y todas las putaditas. Que son. Parte de la esencia máxima de los Souls. Han dicho. A tomar por el culo. Aquí queremos que juegues y te lo pases bien. Así que es. Uno de mis juegos favoritos. De estas demos de Steam. Y por supuesto. El mejor juego de las demos. De las demos de este año. O de estos meses. Y además tiene una cosa muy bonita. Respecto a los Souls. Que es que es un juego. Que se deja ver. Es de día. Hay escenarios cucos. El bosque es muy bonito. Vale. Está muy bien. Muy muy bien. Tiene sus problemas. Como todos los juegos. No es perfecto. Pero es el Souls más accesible que he jugado nunca. O sea. ¿Qué tal el Dark Souls? Júgate esto. Luego ya te os miras en el barro. ¿Vale? Pero esto. Es un Souls amable. Y lo agradezco muchísimo. Por cierto. Salió el 11 de octubre. Ya podéis comprarlo y jugarlo. Y hacer lo que te la gana. Hunt the Night. Es un juego español también. De acción y aventura. Y de mal rollo. Es como un... Toquecitos Bloodborne por ahí y tal. ¿Sabes? Es un juego que es muy bonito. Que la ambientación es súper chula. Que tiene ideas muy guapas. A mí el combate me baila un poco. Porque es como que me pide una movilidad y una reacción que el juego no me da. Pero bueno. Eso es mi opinión. ¿Vale? Es un juego muy difícil. Y que es muy bonito. Se ve muy bien. Y está hecho con muchísimo cariño. Así que no tiene fecha prevista de momento. Está TBA. Que es tú verás a dónde. Y tenéis que tener la Weasley's. ¿Vale? Porque promete. Promete muchísimo. Así que eso. Este... Ay, hay un bosque. Es una serpiente gigante. Qué asco. Pues eso. Hand the Night. Tenerlo a sopesquete que es muy chulo. Nine Years of Shadows. Es sin ningún tipo de duda el mejor juego que he jugado a este festival de demos de Steam. Es un juego hecho en México. Y es un Metroidvania que empieza en blanco y negro. Y luego va soltando colores por todos lados. Es una puta maravilla. Es súper chulo. El control es muy guay. El combate es una pasada. Te va generando varias capas ya en la propia demo. O sea, se le va la pinza. Y es un Metroidvania puro y duro. O sea, clásico. De los de siempre. De a saco. Es muy, muy guay. Además tiene unas animaciones entre fases y tal. A lo pixel art precioso. Que flipas. Este tenedlo muy en cuenta. Si os molan los Metroidvania. Este sale a finales de 2022 aproximadamente. El cuarto, cuarto. El cuarto, cuarto. Lo podéis meter en Wishlist ya. Y estar muy atentos a él. Porque va a funcionar muy bien este juego. O sea, está muy bien hecho. Es un Metroidvania. Que le ha hecho peña. Que dice. Yo sé cómo es un Metroidvania. Believe me. Es que a mí solo me gusta Hollow Knight. Bueno, pues no juegues a más Metroidvanias en tu vida. Púdrete en el Hollow Knight. Puñeta. Miraldo. Nine Years of Shadows. Gráficamente brutal. La música súper chula. Además la música tiene un componente importante en el juego. O una parte importante. Y es precioso. Jugado. Además vas con un personaje que es un osito de peluche. Que te cura. No sé qué más quieres en la vida. Pero aquí tienes el mejor juego de festival de Demos de Steam. Tú mismo. Y aquí llegamos. Ya os pido disculpas. No sé si os lo veáis venir. Al mejor juego que jugamos en el festival de Demos de Steam. Que es Manor Lords. ¿Te gustan los City Builders? ¿Te gustan los Age of Empires? ¿Te gusta la gestión malsana hasta del terreno? Y a ver por dónde pasa el agua. ¿Por dónde hago el pozo? Esto. A nivel medieval. Está hecho con piedras y madera. ¿Vale? Es una gestión City Builder medieval. Es una fucking maravilla. Nos quedamos atrapados en directo. Lo que no es normal. Solo para hacer los caminos. Para hacer las casas. Con lo que tarda aquí esta gente. Gráficamente increíble. Se ve que esto es un juego que estaba haciendo una sola persona. Me contaron el ampia. Me han dicho. Vamos a hacerlo a saco. Tiene todo lo que te puedas imaginar en un City Builder. Y en un juego de gestión. Todo. Y es. O sea. No es ni early. Está en. Ya veremos cuándo sale. Es espectacular. Y es un comeora. Si te mola este género. De la hostia. O sea. Pegadle un ojo. Porque. Yo no soy del tema gestión. No soy del tema City Builder. He jugado algunos. Me gustan más. Menos. Pero es que lo que vi aquí. No era puto normal. O sea. Es. De más. No es excesivamente complicado de entender. O sea. Si prestas un poquito de atención. Te vas enterando. Yo cuando vi que podía mirar el terreno. Donde plantar. Donde van a ir mejor las petunias. Donde tengo que hacer el. El. El pozo. Si tengo que hacer una casa más alejada. Coño. Vamos a hacer una carretera. Entonces empiezan a ir con carros. Es. Parece que no. Pero buenísimo. Eso sí. Ah bueno. Es gigante. El mapa es gigante. Eso sí. De momento. Lo que es el combate. No está implementado. Tampoco tenéis la demo ahora. Pero bueno. Estad atentos a Manor Lords. Si os mola esta mierda. Porque en serio. Que os va a flipar el cerebro. Yo consigo que os doy. Porque es el mejor juego del festival de demos de Steam. Ahí te lo digo yo todo. Y sin que nadie lo viera venir. Llega Dredge. Que es probablemente el mejor juego del festival de demos de Steam. Que es un juego. Es un juego de exploración. De aventura. Con tecitos de RPG y tal. Entonces tú tienes un barquito. Y llegas a una isla. Y te dicen tienes una deuda. Porque tu barco se ha roto y te hemos recatado. Así que vete a pescar. Y tú tienes que ir a pescar. Y es un juego precioso. Con un control súper simple. Con unos sistemas de mejoras. Súper agradecidos. Y de repente empiezan a pasar cosas. Cosas muy desagradables. Cosas muy mal rolleras. Una detrás de otra. No te voy a decir más para no romperte. Pero es un juego que me pasé la demo. Y quería volver a empezar la demo. Solo para volver a estar ahí. Y le habría empezado 12 veces más. Este juego sale en 2023. Y va a ser un bombazo. ¿Vale? O sea. Igual vende 3 juegos. Sí. Pero para mí será un bombazo. Porque es cojonudo. Es un juego que a nivel mecánico. Y de ambientación. Y de cómo funciona la narrativa. Bueno. La narración del juego y tal. Yo es del mejor que me he encontrado. En muchísimos años. O sea. Y gestión de inventario. Y pesca. Y todo muy bien implementado. Es una fucking locura. Dread G. Si no lo conocíais. Está atento. Porque en serio. Que va a ser. De lo puto mejor del año que viene. O sea. Pero ya sin bromas. Va a ser de lo puto más grande del año que viene. Ahí te lo dejo yo. En mi predicción. El mejor juego de las demos de Steam. Dread G. De 10. Y nos vamos a Potionomics. Que no lo podrías venir. Pero es el mejor juego de las demos de Steam que hemos jugado. O sea. El 17 de octubre. Sale ya. Y es un juego de gestión de una tienda de pociones. La gracia es que. Aparte de las mecánicas. De cómo hacer las pociones. Y venderlas en tu tienda y demás. Gráficamente parece una peli de Pixar. ¿Sabes? Tienen animaciones súper chulas. Es súper cuco. Súper bonito. Los personajes están muy bien. Tienes que hacer relación con ellos. Hacerles regalos. Todo este rollo que tanto mola ahora. Mola porque según Steam. Este es capitalismo. Simulación. Capitalismo. Construcción de barajas. Bueno. Vale. Pegad un ojo. Si me mola el tema de gestión de tienda. Y de pociones. Que ahora está bastante de moda. Porque hay juegos muy chulos. Poteonomics promete ser de los más top. O sea. Ahí te lo dejo. Por lo mínimo de los más cucos. Absolutamente. Y ya está. Y eso. Es 17 de octubre. Sale ya. Tenedlo en cuenta. Porque es que es una pasada. En serio. Miradlo. No sé qué más deciros de los juegos. Es que son todos el mejor juego. Coño. ¿Qué hago? Un december. Es un free to play. O sea. Lo podéis descargar ya. Ya está para jugarlo. Y está muy chulo. O sea. Yo hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de estos. Desde la época buena de Blizzard. ¿Sabes? Y me lo pasé muy bien. O sea. Tiene chorrocientas mil habilidades por subir. Armaduras. Espadas. Armas. Todas las que quieras. Tienes dos barritas para poner habilidades. Y mola mucho como las puedes ir combinando. Tiene un sistema de runas para mejorar las historias como una especie de puzzle. O sea. Es bastante loco. Y luego tienes las diarias. Las secundarias. Las semanales. Las no sé cuánto. Bueno. Lo que es un free to play de este rollo. ¿Vale? O sea. Muy chulo. Gráficamente espectacular. Los escenarios muy guapos. Los combates muy guays. No sé. A mí me moló. ¿Sabes? O sea. Me lo pasé bastante bien. Y es un december. Así que. Si tenéis interés. Pues a por él. Muy fuerte. Porque está ya para descargarlo donde queráis. Bueno. En Steam y en móvil creo. En móvil. No sé. En Steam. O sea. A por él. Bigger Than Me. Aquí me sorprende deciros que es el mejor juego del festival de demos de Steam. Es una aventura gráfica de un estudio español también muy pequeñito. Sigue teniendo la demo. Y es un chaval que cuando se tensa. O sea. Es un chaval que está en la mierda. No consigue curro. Está. Bueno. Lo que viene siendo alguien de 20, 25 años. En esta época entre 20 y 50. ¿Vale? Esta vive jodido. Pues como casi todo el mundo. Y la cosa es que cuando se estresa. Cuando se agobia mucho. Cuando ya no gestiona. Se hace gigante. Entonces. Tiene que controlar esa mierda. Tiene algunos detallitos muy bonitos. Es una aventura gráfica. Con puzzles. De momento en la demo. Simples. Pero muy chulos. Muy bien llevados. Y con alguna sorpresita agradable y tal. O sea. Es un juego muy bonito. Muy guay. El guión también. Muy bien. Como juego español. Tiene referencias a todas las películas del mundo. Y a todos los juegos del mundo. No sé si es algo que necesitamos hacer aquí. No sé si es algo que es necesario. Pero que también lo tiene. Así que ya está. Bigger than me. Me gustó mucho lo que jugué. O sea. Y está hecho. Se nota que hay un mimo. Que te quieren contar algo. Algo sobre salud mental. Y demás historias. Me encantó. O sea. Pegarle un ojito. Es una demo muy corta. Y es muy agradable de jugar. Con sus minijuegos y sus cositas. Muy chulo. Está en Coming Soon. Y tenéis demo. A por él también. Y terminamos. Wild Frost. Este. Yo sé que alguno y algunas vais a sorprender. Pero es para mí. El mejor juego del festival de demos de Steam. Que jugué. Es un deck builder de estos. O sea. Es un. Te lo voy a poner muy fácil. ¿Vale? Cuando salió Slade Spire. Hubo un huevo de peña. Que empezó a copiar Slade Spire. A de huello. ¿Vale? O sea. Sin aportar nada. Dijeron. Este juego funciona. Porque Slade Spire. Es virtualmente perfecto. Dijeron. Vale. Vamos a copiarlo de cabo a rabo. Wild Frost. Lo que ha hecho es. Coger Slade Spire. Y decir. Vale. Que podemos aprovechar de esto. Y como podemos ser distintos. Originales. Incluso mejorar alguna historia. ¿Sabes? Eso es Wild Frost. Es brutal. ¿Vale? Te haces tus cartitas. Tú vas haciendo tus combates. En dos líneas. Tienes el combate arriba. El combate abajo. Te vas organizando. Tiene algunas ideas súper chulas. Como poder retirar cartas para curarlas. Etcétera. Etcétera. Cada partida que empiezas con un personaje distinto. Con un héroe o heroína distintos. Y empiezas con tu baraja de cartas. Y buena suerte. A partir de ahí. Haciendo la rutita. Gráficamente espectacular. El juicy este. El rollito de apretar cartas. Cualquier cosa que toques. Hace blup. Y brilla. Y hace un sonido. Y es muy relajante de jugar. Hasta que empieza el estrés. Porque te parte en el culo. Buenísimo. Tienes un sistema de mejoras de un pueblo. Que tienes que mejorar edificios. Con lo cual irás consiguiendo más cartas. Y más historias. Es súper chulo. Veo en serio. Si no fiáis de mí. Fiaros de mí. Esta la demo sale en invierno de 2022. A finales de este año. Y esta la demo todavía para jugar. Espectacular. Increíble. Wild Frost. Es precioso. Y es súper chulo. Y es adictivo bien. O sea. Es una locura. Pegarle un ojo. Porque es que os va a gustar. Si es que todo lo que os he dicho. Si es que os va a gustar. Y ya está. 25 juegos que hay que tener en el radar. Igual a ti no te ha molado. Pero conoces a alguien. Que algo de esto le va a molar. Porque ha habido de todo aquí. Y todo bastante increíble. Algunos juegos con sus cositas. Bueno. Esto no sé qué. Esto no me acaba de. La mayoría. Brillante. Es decir. ¿De dónde mierda han salido estos juegos? ¿Sabes? O sea. Hay quien dirá. Es el peor año de los videojuegos. Claro. ¿Qué pasa? Que no te han salido 12 FIFA y 7 Goton Bars. Entonces claro. Es el peor año. No hijo no. No José Luis no. Que va. Que va. Es increíble la cantidad de juegos que van a salir. Todos los que hemos jugado aquí. Tienen algo. Y la mayoría. Son muy buenos juegos. O sea. Es bastante loco. Y es que. Salen casi todos ya. Algunos han salido. Otros salen a principios del año que viene. Estad atentos. ¿Vale? Tenéis todos los links en la descripción. Para que vayáis. Picando. Si os interesa. Para tener en wishlist. Que os ayuda mucho a los desarrolladores. O si está la demo para probarlo. Y ya me contáis. O sea. Yo he flipado. En directo hemos flipado todos. Porque era uno tras otro. Es decir. Pero. Pero. ¿De dónde sale tanta joya absoluta? Bueno. Pues que la gente es muy buena. Hay gente que es muy buena haciendo videojuegos. Y ya está. Poco más. Os dejo esto aquí. Si os ha gustado la lista. Pues que se vayáis que no hay más. No es el contenido normal que hago. ¿Vale? Hago reviews de videojuegos. Hablo de noticias de la industria. Y ensayos de vez en cuando. Lo siento. Pero es que. No iba a hacer este vídeo. Pero es que eran demasiados juegos. Demasiado buenos. Como para no haceros un resumen. De lo que haya durado esto. Un beso. Un abrazo. Suscribíos. Suscribíos. Y eso. Bueno. ¡Suscríbete al canal!